Con sentimientos De veras He vuelto a saber de ti Perdí tu rastro y figura Me duele creer que olvidaste A quien te dio tanto amor y ternura Profundo es el sueño del sol Mientras lo cuida la luna Quien cuidara de tus sueños Cuando estes navegando entre dudas Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío Me he vuelto a saber de ti Sé que no necesitas mi ayuda El silencio es una fácil respuesta Cuando se tiene el alma muda Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío Es el hombre de tu vida Inconfundible No he vuelto a saber de ti Te vi tu rastro y figura Me duele creer que olvidaste A quien te dio tanto amor y ternura Un amor no muere así como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío Un amor no muere así Como así Como muere la noche y el día La noche y el día Un amor como el mío No podrás arrancarlo de ti Así como así Y echarlo al vacío Un amor como el mío No podrás Echarlo al vacío No, no, no Un amor como el mío No podrás Echarlo al olvido No, no, no Un amor como el mío Echarlo al vacío Un amor como el mío Echarlo al vacío Un amor como el mío